¿Qué es el trámite del partido? Sí, sin duda. Es un equipo paraguayo que siempre da todo en todas las canchas, pero nosotros locales somos fuertes. Una pregunta, ¿por qué se arrodilló ante el público? No, ante Dios, porque me dio la oportunidad de jugar. Fueron momentos difíciles, duros, pero con paciencia, con trabajo. Creo que uno puede llegar al éxito con trabajo, todos los días trabajando. Mi familia siempre me alentó y aquí estoy, no de pie. ¿Se le quiebra la voz, Teo? Sí, porque son momentos difíciles, ¿no? Donde uno quiere ayudar a los compañeros en todas las canchas, donde esté aquí el local. Pero bueno, tengo la oportunidad de jugar con esta hermosa camiseta y quiero dar todo de mí. Éxito goleador. Gracias.